He vuelto, sigue habiendo delay, ahora menos, un poquitito, poquitito, no se de que, hoy si, ahora un poco mejor, pero mejor el empeora luego, no lo se, no puedo saberlo, bueno que tal, a ver, vamos a ver si funciona, deberia funcionar, porque o sea, no se, deberia funcionar, hay como, todavía tengo como cierta sensación de que no va a ir bien, de que va a ir como mi antiguo PC, pero no debería, porque joder, es un PC pepino, me he gastado mucho dinero en él, así que tiene que ir bien, el croma esta raro, el croma esta muy raro, porque la cámara esta rara, el PC esta en otra posición, hoy todo esta raro, pero bueno, hoy estamos probando, hoy estamos probando, así que vamos a ver si funciona A ver, esta partida ya me la pasé, en 2017, ya me la pasé, esta, así que esta creo que la puedo borrar, dime características, te lo digo luego, bigotillos, las tengo escritas, pero si empiezo, o sea, puedo empezar rollo Da capo, ah no, puedo jugármela entera Se oye bien, se oye muy fuerte, es que ahora como no tengo dos pantallas, no puedo ver la información de la transmisión, entonces lo estoy mirando en un móvil Se oye bien, está el volumen muy alto, está el volumen, no habléis de los componentes de mi PC, que son cosas que yo no sé, no habléis de cosas que yo no sé Se oye bien, vale, pues para no tener que recoger los secretos, voy a ir, voy a hacérmelo por capítulos Entonces, mira como carga, es que carga rapidísimo Ah vale, pero bueno, no tenemos la... Se ve bastante bien Hay que bajar un poco el volumen Tengo todas las armas, no, verdad, las tengo como por... Y todo para volver a jugar Mario Galaxy Ah, pero ya tengo el doble salto y todo esto, no, y los secretos y estas cosas las tengo todas Claro, las tengo todas O sea, es empezar con todas las armas Esto no había una manera más... Ah vale, se cambiaban así Quizá me empiece una partida nueva En Doom normal había dobles saltos, sí Me voy a empezar una nueva para ver las cinemáticas Y así, aunque no vaya a recoger todas las mierdas Ahora Directamente, empezó una nueva partida, va Mi idea es pasármelo en estos días ¿No tienes el Eternal? Sí, el Eternal está en el Game Pass Pero me quiero hacer este Porque cuando me lo hice Lo pasé muy mal Lo hice con lag Con mucho lag Y es lo que lo hice grabando, no en directo Lo hice con lag No me gustó la experiencia Y quiero redimirme Pasándomelo otra vez Pasándomelo a bien, a tope Pero sí, sí, me apetece jugar al Doom normal Antes del Eternal Sé que es mejor, pero me apetece Ay, cómo va Sobre todo porque vamos a ir muy rápido No vamos a coger secretos ni mierdas Vamos a ir a la cabeza Estaban como mal organizadas las voces De eso me acuerdo O sea, los niveles de audio Están raros Te vistes rápido, eh, cabrón No voy a ir a por ni un solo coleccionable Voy a ir a la cabeza Si pillo trajes de pretor Que sea de chiripa Voy a hacerlo speedrunner Pero no, o sea, speedrunner no Voy a ir corriendo Y aún así me veo la cinemática Soy doctor Pero bueno, por suerte al Doomguy no le importa Que sí ¿Cómo salto esto? Ah, tendría que haberle ejecutado Para verlo Ah, la escopeta ya Se te la dan como muy rápida También me quiero jugar el Wolfenstein El 1 no me lo voy a repetir Pero también lo jugué muy mal Pero me voy a ir al 2 directamente Me apetece jugarme el Wolfenstein 2 Que también está en el Game Pass Me ha pasado un montón de juegos de Game Pass El Prey También está en el Game Pass Lo quiero pasar Estos tres meses que me saqué por un euro Vamos a amortizarlos bien Ahora que se va a acabar el asentamiento Voy a tener un poquito más de tiempo en agosto y tal Porque hay menos partidas Ha vuelto Leviator Gamer, chicos Leviator Rolero se va de vacaciones Ha vuelto Leviator Gamer Esto es lo que se sienten Esto es lo que sienten los streamers de éxito ¡Au! Los enemigos ejecutados sueltan vida, ¿no? La munición te la buscas tú En el aire Le has dado una patada en el aire Ah, automapa Vale, no sé si había secretos o no Pero bueno, de nuevo Es Leviator Ya me he quitado el nuevo puesto a Josema Chavales, me voy a currar Que me voy a amar con las ostras Que ostras Curra haciendo ostras Comiendo ostras Oye, gente Corei Escucha una cosa Que hay una cosa que no sabes Corei El asentamiento va a terminar En julio el asentamiento termina Así que si quieres jugar una sola partida Estate atento Porque vamos a terminar el asentamiento Si quieres volver a aparecer Una sola vez Prepárate Porque se va a acabar el asentamiento para siempre Dungaim no caga Come para afuera Bueno Speedrunner Ya Ya tenemos el doble salto todavía Que bien Le he dado Le he dado Le he dado Al de delante Dios Dios Buah Ahí Vaya hombre Había algo Explotaba detrás No me queda sin munición A ver si me sueltan Una poca Bueno Más o menos Las balas Te las sueltan Conforme Conforme tal Así que A ver Por ahí Ah No llego Dios Es que va tan bien Soy tan feliz Exceso azul Además corre un huevo El doonga O sea No se si es que yo Cuando yo jugaba Corría menos Pero corre un montón Vale Lo llevo aquí Ah un monigote Vale De nuevo No voy a buscar a esta gente O sea me da igual No le choca la mano Como hacías para que le chocara la mano O sea que le Hacías un Choque puño Pero no se como Granada con G No Ah No Botón central Botón central Ah verdad Había un punto de objetivo Marcaba un poco Por si te perdías Sorprendente Dos ¿Esto es algo? Bueno Misión sea Ah el automapa Ah ves Esto si que me interesa Que son los trajes de pretor Que esto era para Mejoras El USB de la mejora Resistencia En torno De daño explosivo Capacidad de sistema De innovación Granadas Esto era para las mejoras Ah y si no Mejora de salud Ah bueno no Esto es célula sergeant Y esto valía para algo más Documentos Armas Esto Ah vale Pero esto utiliza otras cosas Y aquí el mapa Vale O sea el traje de pretor Solo vale para mejorar El traje de pretor Por de momento No vamos a mejorar nada Ya veremos Además tengo ganas De sentirlo De que Cuando juegas a Cuando juegas a Doom Eternal Sientes que el Doom Se te quedaba súper corto Quiero pasarme el Doom Y entonces pasarme el Eternal Y sentir que este Doom Es lentísimo Esto es munición Bueno esto es algo Que Ah serán cajas de granada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Permiso Para hacer eso Supongo que ahí es la muerte Supongo que ahí es la muerte La Faga cargada La Faga cargada Esto era el disparo Explosivo Por eso es así Y ya tienes una mini explosión Ah Llego No llego Funciono Funciono Lo que mal es caerles Desde arriba Perfecto Perfecto No salgo en el mapa Entendía que el mapa Era infranqueable Esto es esto No voy a ir a por secretos Tengo que ir Tengo que ir a la cabeza Directamente Si no Se me va a hacer muy largo Y esto tiene que ser Un trámite rapidito Me apetece jugar Pero me apetece jugar Rapidito Y he probado otras cosas ¿Pero por dónde es? Ah, por aquí Puedes utilizar una ejecución Para subir un peldaño No queda muy claro ¿Es aquí? Vale Eso ya habrá como Mil secretos Por ahí Que me estoy dejando Au Una ejecución Mata a todo Lo que hay debajo Es decir Si hay un enemigo Si ejecutas un enemigo Con otro enemigo Al lado Matas al otro Si no Por suerte que yo recuerde Nunca te quedabas Sin balas Te quedas sin balas Del arma que te gusta Que es la escopeta De doble cañón Pero bueno Siempre hay balas Por ahí Por ahí Por favor Por favor Camarada ¿Muera ¿Muera O me muero? O me muero Pensaba que no te marca Pensaba que sí Pero no te marca Los secretos Te marca El número Que hay No sé por qué Yo pensaba que sí Que te marcaba Los secretos A lo mejor A lo mejor es una mejora Más adelante El problema es esto Que te queda uno No sabes dónde está Vale Miramos lo mínimo Pero miramos un poquito A ver si hay algo Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días Sin accidentes ¡Ja! No hay disponible ¿Por qué? No hay disponible ¿Por qué? Jolín Es que carga tan rápido No esperaba La otra vez La otra vez Cargaba Tarda un montón en carga Ahora bastante rápido Hola Soy Vega La inteligencia consciente Asignada a Mar... Tras ejecutar diagnósticos En el traje de Pretor Parece que puedo activar Desafíos opcionales Que te ayudarán A mejorar tu arsenal Más rápido Una vez los completes He añadido Un componente De rastreo A tu expediente Ah, ¿esto? A ver ¿Qué es esto, no? Me he establecido Sistemas de navegación Supongo que esto Es lo que te enseña bien Donde están los... Es que no me lo quiero poner Ah, es verdad Que tenía tres mejoras Esto Suministro desactivado Entradas no operaciones Oscuro se ve todo Esto no furula Ah, vale No hay energía Pero bueno ¿Dónde está esta gente? Ah, bien O sea, de ahí he venido A lo mejor esto rompe algo Vale Energía baja A lo mejor no estoy entendiendo Bueno Claro, esto va mal Ah, vale Yo que sé Au Desgraciado Suministro desactivado Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir Tus últimos momentos En este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es Los demonios Verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será El nuevo mundo Que van a crear Para nosotros Desde Bueno, el streaming Está yendo Perfecto Solo como Concept Vale Vale Esos son los desafíos opcionales Esos que me ha puesto De al lado Vale Automapa El problema es eso, ¿no? El escáner que te muestra Las cositas Ay, qué pesada Creo en la honestidad Especialmente en la hora Que vas a vivir En tu existencia En tu momento Segundo No hay Cuánta gente No hay No hay No hay No hay No hay No hay Mis hermanos y hermanas De los Serás el primero Te sentarás Un cuarto Al igual que En lo que será Un nuevo mundo Que van a crear No le he dado Hijo de puta Qué pesada No se va a callar No se va a callar, ¿no? Presencia de moneta En niveles peligrosos Por lo que veo Supongo que lo de la variedad Está al gusto Es ejecutar a esos Enemigos En concreto Ah, me ha dado Un Dos por uno Dice Si a estos Les dabas a la F Dos veces Los ejecutabas Instantáneamente Porque con el primer golpe Entiende que le has Que le has hecho daño Y con el segundo Le ejecutas Eso no me acordaba Eso es verdad Queda bien Así Con la cabeza Presencia de moneta Bloqueo Ah, directamente No recordaba Que era tan rápido Esto es algo Esto es para curarse Debe de ser A ver Hay un pretor Por ahí arriba Esto es una curación Ah, no Hay un pretor Justo ahí delante Vale Ah, vale Esa es gasolina De la La motosidad Tengo que llevarla equipada No, ¿verdad? Ah, vale Con la G Sí, recordaba Que era una Era un botón Vale Vamos a ver Dónde ha ido Vale Mientras haya zombies No podemos entrar ahí Pero ¿quién queda? Aquí ya no queda nadie más Aquí no puedo entrar No Esto está cerrado ¿Y esto? Nada Esto si te mete Te mata, ¿verdad? Instantáneamente No sé Habrá que matar Más demonios Calla señora A ver Ya me he enterado Tiene que quedar gente Entonces En este piso No queda nada más Y por allí Tampoco ¿Verdad? Eso es de cura Ahí ya está Lo que no sé Si solo Podríamos gastar Una vez A ver ¿Qué dice aquí? Activación de estación Seguridad necesaria Si hay que activar algo Primero Cosecha de almas ¿Será aquí? Ah Fíjate ¿Cómo me agacho? A la C Pues esto es arriba Ah vale Esto es esto Aquí estará El Oye Por favor Paseame este Aquí estará El Super portal Ah 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 Uh Que me muero A veces Te despistas Y te Te matan Lo tengo puesto En normal Creo Es como Un juego Normal ¿No? O sea Es como Un juego Siempre En el As me Daño Estos son Los que Más daño Hacen Muera La gente Me quedo sin munición Joder Ahí está A ver Donde va este El desgraciado Este Yendo a Dios sabe Donde Eh Mira una ficha De apretor Aquí arriba Aquí arriba Vamos a subir Un momento Si las veo Así que me gustaría Cogerlas Ah no Es ahí Abajo Es ahí Pero está Al otro lado De algo No es tan Evidente Joder Que difícil Se me hace Es como Por aquí Pero Al otro Lado De este Muro Aquí tampoco Poca luz Será Aquí A lo mejor Ya está No El mapa Este En 3D Supongo Que no Te quedan Muchas Más Opciones Pero Es raro Mira Ahí está No puedo Para otro Arma O sea Tengo que Comprar Esta Es que no Tengo Más Armas A lo mejor Tendría que Haberme Esperado Claro Pero yo Le tengo Que poner La que yo Quiera Yo quiero Esta Este es un Videojuego Donde esto No da Miedo Hay cosas Por aquí Tío Pero por ahí No puedo Ir Lo siento Vale Espera Porque había Una zona amarilla También por ahí Entonces Si las veo Tengo que ir Si no las veo Mira Pero Ah vale Con esto Cambiamos El El modo Espera ¿Estará aquí El pretor? No No ni De coña ¿Y dónde Estará? Está como Por ahí Abajo Acceso Concedido Aquí ¿Qué hay? Aparte De nada Ah vale Vale Hemos liberado La seguridad A ver si esto Era obligatorio O opcional Aquí es donde No sé Espera Puede ser que sea Esto de aquí Ah vale Ahora esto se abre Yo es que soy incapaz De no coger secretos Y sé que hay por ahí ¿Qué secreto he pillado? Ah vale O sea Esta zona en sí Dios que si lo veo Calla hombre Ahí tengo El triple Mierda Este Que no quiero Oh Me cago en Si lo sé Me cojo la mejora de arma Luego Ahí está Esto es para esto A ver No En realidad Un poco sí Esto era para esto Vale Hemos desactivado Seguridad Así que ahora No espera Donde yo quiero ir Es ahí Ah ¿Cómo entro? Que hay Que hay Que hay un pretor Los pretores Son los importantes ¿Cómo entro ahí? Sigue cerrado Sigue cerrado Eso de ahí Confiado en que Subiese abierto No sé cómo abrir eso Bueno Pues Queda bien por culo Todos los empleados De la UAC Tienen remisiones médicas Concuentes Para asegurar Que su capacidad De producción No se ve ¿Qué es? A la metralleta Vale Entonces la energía La de láser Es que la he cogido Antes de que tocara Ese era el secreto Vale A ver un momento Ahora No Está cerrado Pues No sé si Es que No sé si hay otra manera De llegar ahí arriba O algo así Parece haber como pasillos Por aquí Pero no tengo ni idea Cómo se llega a ellos Espera Esto lo hemos cogido Ah Puede ser que ahora Bueno mira Oye que me da igual Que me voy Paso De ponerme A buscar secretitos Va en contra Del modo juego Que me quiero obligar A jugar Estoy yo loco O en Marte no hay En Marte no hay Aire verdad Que guapo Que tengas el traje Y el Doom Kai Es inmortal Pero en Marte no hay Aire verdad Que sí Que se pueden inventar Lo que Uh hostia Verdad No acordaba Del Del modo este Madre de la muerte O si acaso Tienes que jugar Con el click Pulsado Ah ha muerto Vaya Esto era lo que Podías cargarle Mierdas Que lo dispara Rayos cargados Super tochos O cosas así Hace mucho daño El láser Mucho me vale Haberlo pillado antes Chochocho Ahora voy a decir Cambiando armas Calla hombre Vale Hay algo así Que merezca la pena A ver Al arriba Si que parece Haber algo Vale Se sube por ahí ¿No? No Ahí no ¿Dónde está el picho? Ahí está Ah vale Hay que ir Por ahí Supongo Esta no se ve venir Si hay que investigarla Un poco Ah no ¿Esto era obligatorio? Creo que sí Creo que era Donde había que ir Si es el objetivo Si no Aguantes No debería activarse Si quiera Estoy bloqueando Tu acceso Al escáner De las instalaciones Ven al terminal De Vega Y te daré Lo que necesitas Y si te cojo Y te odio Como verbo Te cojo y te odio Paso a odiarte Ahora La munición La munición que coges Es del Del arma que tienes Es puesta ¿No? Si Dice que tengo Máximo munición Claramente No es verdad Madre mía ¿Dónde quiere que vaya? Hijo puta Ya veo un muñeco No deja un muñeco Un rollo por ahí Ah vale Me deja un muñeco Si fuera de verdad Volvía Pero bueno Esta run Es de mentira Esta es la antena ¿No? Ah No, 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 no No te caigas Por favor No Me caí Cuenta como muerte Ah pues si A lo mejor Apodescuatras Y puedo coger el muñeco A lo mejor Ojo eh Ay no Porque era El muñeco estaba arriba ¿Verdad? Si El muñeco estaba arriba Me parece que no me he alejado Como me busco excusas a mi mismo Para ir a por el muñequito Es que es flipante Bueno Será que es O sea No es que compartan munición Esa será munición de escopeta Exclusivamente Vamos a poner muñeco Que no vale de nada Ese coleccionable No vale de nada El que vale Es el El que vale Es la ficha de pretor Y el otro Pero el muñeco No vale de nada Ah por ahí Ahí está Lo he desbloqueado Cliente exigente Oye por fin Vale 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 Le ha dado Ah porque ese Porque ese soy yo ¿No? Porque ese es el verde Nunca había encontrado el verde Tío de Doom Se llama Ese es el bueno Lo vendían por ahí Vendieron una réplica Del Del bicho ese Lo que pasa es que Supongo que se agotaba bien En su momento Me la apunté Pero se me olvidó O sea O sea Vaya Ya sabes Pero si vendían una réplica Del Del muñequito Bien Bien Perfecto Está vivo aún Tú cuando ves una cosa que brilla Le das a un botón Y ya está El Doom Guy Tiene que ser listísimo En realidad Porque tiene que estar Al loro de Al loro de todo Lo que pasa de verdad Y a la vez Matar gente Espera que haya visto un Eso te iba a decir Que lo he visto En el mapita Oh Ah vale En munición Recordemos que Si nos quedamos En munición Podemos utilizar La motosierra Siempre se me olvida Contra los del escudo Que también es instantáneo Vale Vale Ah El escudo se rompía Ay Se ha roto Vale Ya está El problema es cuando Sabes de un arma Que iría perfecto Para la situación Pero Mira un monigote Mollequito A mí 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 Súper dorado Esto es un modo de oro Que te da un punto de mejoras Con coger los monigotes Que así Que me lo como A tu casa Es un regalo Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Ah Joder O es verdad La cosa esta Siempre pensé que era un ojo Como de Sauron Lo que acabas de introducir En tu sistema Es energía Arjen pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear El resto de las células De Arjen De las instalaciones Dega Dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros De la OAC El 81% Del recinto Está bloqueado Y la presencia demoníaca En la base de Marte Es crítica Según los registros Del Dr. Hayden La invasión comenzó En las instalaciones Lazaro Al parecer Se activó Una onda infernal Que transformó El 64% De los empleados De la OAC En las criaturas Que diambulan Por las instalaciones El resto Murieron a manos De los demonios Que Olivia Pierce Liberó de sus celdas Creo que debería disculparme Por lo que ha sucedido aquí LOL Algunos de mis empleados Han ido demasiado lejos La causa de todo esto Es Olivia Y creo que tendrás Que ocuparte de ella Cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo Con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno Y sus recursos Porque era lo más conveniente Para la humanidad Lo que ves ahora En esta instalación Es el precio Del progreso Pero eso Es verdad Que esta gente Sacaba energía Del infierno Hay una emergencia En la fundición Los reguladores Han sido destruidos La temperatura Del núcleo Se está desestabilizando Han invadido Las instalaciones Adyacentes Si no reactivamos Las turbinas De ventilación No sobreviviremos A la fusión Del núcleo Tranqui Tronco Me voy Vale Vale Secreto es cuando se pillan Joder Me dejó un puto huevo Me dejó un guardia de élite Pero claro Era el que estaba Allí súper escondido Y más cosas Es que te dejas cosas Que ni siquiera ves Por eso digo Que Quedamos un poco a tirar Y tal Y si quieres hacerlo Complicionista Si quisieras hacerlo Complicionista Me haría la run Que ya tengo entera Capítulo a capítulo Pero no Me parecía Pasármelo de cero Y ver otra vez El progreso De coger las armas Y el progreso orgánico De Doom Vale Y siempre Echando un ojito De vez en cuando Tengo cuatro mejoras De armas No sé Ya veremos De momento De momento Tenemos dos fichas De pretor Eso que hacía Muy jamás Me dejó una posición Con la cerca de zonas secretas Vamos a ponernos este Un intento de tres Piamos ese Y ya está Tras ejecutar más diagnósticos En el traje de pretor activo Parece que puedo hacer Que tu arsenal Mejore más rápido Si mido tu efectividad En combate He añadido un rastreador Al monitor De tu casco La instalación No te permitirá Acceder a la sala De turbinas A menos que El nivel de amenaza Demoníaca De la fundición Baje No se pueden Desactivar Nuestros sistemas De seguridad Pues que sistema Más malo La verdad Solo por unos cuantos Demonios No puedo pasar Un sitio Venga Hombre Joder 80.000 80.000 puntillos Distintos Solo acceso azul Vale No tengo el acceso azul ¿Dónde más? Mira Ya hay cosas Ah Ahí en el medio Hay algo Ah no Esto es esto Claro No puedo No puedo entrar Si hay acceso azul Por y cuando se le rompe Es como Lo regeneré Instantáneo Ahí 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 Cae, hombre Dale, con el acero azul No hay algo Ay, monigote Hostia Hostia, ¿dónde está? Ahí abajo En la lava Hombre, los secretos Sí que te dan mejora, ¿no? Al final te pueden dar una pequeña posibilidad de... Ah, vale, se está aquí en la tarjeta amarilla No, azul Hay un pinky ya por ahí Los pinky molaban ¿Dónde están las puertas amarillas? ¡Uh! ¡Uno de estos! ¡Uno de estos! ¿Cuándo ha mejorado la motosierra? Ahora tiene cuatro... Cuatro hostias La escopeta... La motosierra renta para esos tíos Para los grandes y tal Te lo quitas de encima No pierdes munición La ganas Espera que hay el lore ¡Lore! Que no lo voy a leer ni nada El eternal me lo pasaré un poco más despacio Fíjate, el eternal sí que buscaré más secretos Y más cositas Hay por ahí mucha gente No me interesa ¡Uah! Que ral... La ralos es de la nada ¡Cállate, hombre! ¡Hombre! ¡Uah! ¡Hasta luego! Dios, ¿y eso? Un super demonio Monstruos Asolador infernal Y el otro monstruo no me lo ha dado ¿Ese es el escáner? ¡Ah! Que cabrón Si que te brilla entonces Los secreticos Si que te los brilla Mira, hay algo ahí Una célula Argent Voy a volver un momento Seguro que eso se puede pillar de antes Concentraje Y entrega Que te calles Eso es por ahí, ¿verdad? Si, por ahí hay un salto Exacto Hemos midmaxeo de munición a tope Y luego ya que me maten Me suena Que es muy probable Que fuera eso Exactamente lo mismo Que hice en la otra Subirme sobre munición Y luego pasarlo mal Pero está bien Mira eso 40 balas Luego para poder utilizar El arma que te interesa Todo el rato Joder, ni tan mal Bueno, es que ya es muy rápido De un sitio a otro Sé que he estado atento Al Esto siempre me ha hecho la gracia ¡Uy! Que me caigo al agua Al agua A la lava Lo mismo son A la lava Distribuyente de temperatura O sea, no Pero vaya Me había entendido Minecraft nos enseña Que son contrarios ¡Uy! Perdón, amigo No te lo había visto Perdón, amigo ¡Uf! Aún me muero No esperaba No esperaba Lo hice no solo en casa Me pide una tremenda pizza Como un desgraciagorrino Hostia puta Cuidado con eso Temperatura de el último en ascenso Temperatura de la Magazine ¿Pemilla o iron manufacturing? Po além kLIE ¿Cimbus de la clay ¿Cimbus de la그� semua ¡Jaja ¡Ay! ... Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Que mucha vida esos Eh, hay algo Ah, el automata Vale, hay que estudiar Los cuatro núcleos estos Entonces, ¿no? Pretorcete Eso me lleva a la duda Cómo se entra Cómo se llega hasta ahí Porque está ahí arriba Ah, será por aquí Ah, ahí está Sí, más o menos Siempre puedes adivinar dónde va a ser No me interesa eso Me interesa el mapa Eh, volver, ¿no? Porque esto es otra cosa No he espiado una nueva Una nueva tarjeta, ¿verdad? No O sea que habrá que buscar Otro sitio que con la amarilla pueda utilizar Vale, perfecto Otro sitio para la amarilla U otro camino No visto Pero hay un camino no visto No, aquí estaba la célula Arian Aquí estaba la célula Arian Entonces, ¿por qué esto no me lo marca? Como A ver, ¿y este camino? A ver, ¿y este camino? Hay un camino que no existe Aunque hay un camino que no existe Me están mintiendo, entonces Es que parece que he dicho el azul Bueno, habrá que ir por allá Un rollo Cruzando todo esto Ah, que esto es de verdad Que esto es un... Ay, Dios Que esto es un camino, de verdad Puse el parkour, ¿eh? Me va a caer Ah, pues no No, pero casi Ah, y ahora sí que me ha matado Uh, que queremos mañana Dice mi... Oh, saca la mano No me acordaba Que esa referencia también estaba en este Doom Que queremos mañana Dice Marta Pero este fin de semana Ya no estaba aquí Ah, la tarjeta azul Fíjate tú Nada más salir de esto No la había visto Ah, pero no me la marcaba ¿Qué tal tu ex? Serás tu examen ¿Qué tal tu ex? Te pregunta Y hostia Qué trampa Vale, no me habré dejado ningún secreto Que me dan igual los secretos Es que no, no soy capaz No puedo No querer Conseguirlo todo A ver, no gastes Armas de esas ¿Cómo se siente un NIMP de estos Que aparece y conforme aparece muere? ¿Cómo tiene que sentirse? Mal, supongo No muy bien, desde luego Hay algún secreto aquí Ah, esto es esto Están como fuera Aquí arriba ¡Oh, Dios! Adiós Claro que está Claro que está al 50% ¿Qué esperabas? Pues sí que habrá que ir para abajo entonces O por ahí Bueno, no, porque esto no da lo mismo, ¿verdad? Ah, por ahí es por donde venimos Claro Pues ahora habrá que ir Recto Mira, mira táctica La mira Al zoom O esto de hacia el Pero aquí tiene ética Tú dos enemigos A un radio Debería que vas a estar disparada Nah, esto me molaba Este era el que me recogí la otra vez A ver Ah, vale Cuando la cargabas Es verdad Cuando la cargabas entera Luego soltabas eso Chachi Ah, y tendría que darle un bidón Porque hay un logro Que es matar no sé cuántos poseídos con un bidón Yo no valgo Tengo que robarle la mano a alguien A ver Donde se lo ha llevado Esto me acuerdo que estaba O en la demo O en el trailer O en algo Esto se veía Lo de Cómo se llevaba el cuerpo Vaya, no esperaba caerme La verdad Oh Fíjate Hay algo aquí O esto es Para perder el tiempo Imagino que será solo Para la ficha El doom eternal era más O menos lineal Que este juego Porque hasta el final Es un poquitillo Lineal Pero bueno Eso no me parece mal Eso me parece bien Ah, y el color verde Para marcar dónde tienes que ir Un clásico Ah, mira Hemos llegado al otro lado Perdón Me sorprende La carne La carne muerta No No, verdad O sea, no No tiene las propiedades ¿Esto era para esto? No tiene las propiedades De 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 la carne no muerta ¿Verdad? Me refiero No debería Ah, esto era para esto Vale No debería funcionar ¿Verdad? O estoy yo loco Para empezar Ese brazo se veía Sin mucha Sin mucha piel Y la huella dactilar Está en la piel O sea que Es que flipa En qué momento Alguien se le ocurrió Que es verdad La huella dactilar Puede ser un Un sistema Uy, que no me quedamos Otro sierra Puede ser un sistema Identificativo Perfecto Perfecto Entre muchas comillas Amigo Me flipa que ninguna De las ejecuciones Rompa por la mitad O algo así Con tantas fichas De arma tengo Tú No estoy pidiendo Ninguna Porque ¿Para qué? Ya mejoraré Todo cuando Cuando toque Vale Entonces ¿Sabes que tenemos Que ir abajo? Sí Porque la última Nos queda hasta abajo Amenaza demoníaca Reducida en un 75% Eh, no Por ahí no Por ahí Calla, hombre ¿De quién te ha dicho Que puedas tú Hacer nada Conmigo? ¿Y eso? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? Que escondió está eso ¿No? Va a ser una triste armadura ¿Por dónde se va? Ya por curiosidad No, bueno Pues la hay por culo A ver Ah ¿Puedo seguir a la izquierda? Por allí Ah, vale No, eso está cerrado Va, ese es el núcleo Que tenemos que entrar Cuando esto esté liberado Al Al lo que toque Por cierto Y esto nos baja Hasta ahí No Quiero bajar Ahí está La ficha de pretor Que ya hemos pillado Ah He pagado bastante Bueno Por estos FPS Y ahora quiero disfrutarlo Ah, sí Está eso ahí Lo dicho Subir utilizando las ejecuciones No llego O sí que llego Ah, sí que llego Bueno, lo justo Ah Uy No te he visto Amigo Si te veo Yo no me acuerdo ¿Dónde está? Es que Es que me está persiguiendo Ah, con gas Es que esto está bien Porque te puedes sacar De un apuro Es que ya es un Un rayo de daño Ahí está 100% ¿Hay algún secreto por aquí? Presencia demoníaca Reducida a niveles Mínimamente seguros Mínimamente seguros Antes me he muerto Viniendo por aquí Total, solo está esto Vaya No lo hace siempre Lo del dedo Lo ha hecho la primera vez Pensaba que siempre Siempre hacía Pero no, no Entonces no vamos a ir a por eso Vamos a ir directamente A la sala de turbinas Presencia demoníaca Reducida a niveles Mínimamente seguros Bloqueo cancelado Se han acercado Las puertas De la sala de turbinas Mínimamente seguros O sea Bueno El nivel de demonios Ha sido mejor Está aceptable He vuelto a morir Pero tampoco quería Hacer mención a ello Ay No, porque no se lo tengo que oír Mínimamente seguros Bloqueo cancelado Se puede ir por allí, ¿no? Se han acercado las puertas De la sala de turbinas Ah, vale Mejor irá por aquí Ah, esto era lo que no podía entrar antes Vale, perfecto A ver Hay algo más Que ya me requiera De nuestra atención Que no sea un texto Burdo Toda esta zona A ver Un momento Porque aquello ¿Dónde está? Aquello está allí Pero como que No existe esa zona ¿Sabes o qué? O sea Que llegas aquí Y aquí no hay nada A pesar de que Te dice que sí Que hay un camino Pero no lo hay No sé Porque a lo mejor Es por algún lado Que no estoy viendo O Estoy yendo por la lava O algo Pero aquí dice que hay una zona Que no existe No es un subterráneo No es un No me marca tampoco nada En el En el visor O sea que No es por arriba A ver Por aquí Por aquí arriba Si se ve algo No esto Esto está riendo O sea esto no se apaga No sé Da igual Pesado Vamos ya Al final Ojo pues al final El área es grande Esta eh O sea No es pequeñita Mira a ver Salen monstruos O bien va a haber Un pinky O bien Atención Temperatura de litio Niveles críticos Ah Vale Ay me acuerdo Esta zona Que ahora empiezan A venir De los grandotes Es una zona De combate Grande Esta Importante Importante que diríamos Más escudito Más balas Más balas Ese está muerto A esto le pondremos La mira Y ahí estáis Tengo para motosorrear A uno de vosotros Y ahora creo que van a venir Dos seguidos Me suena eh Fíjate si me Traumatizo Aquí no habrá ficha de pretor Estará en el otro lado No sé si hasta que punto Eso mata O si no hace nada Y me queda poquísimo Para Para un punto más De estos Ahí está El grande Lo siento Es un poco hacer El corre Corre Y a tu casa A estos siempre Les he ejecutado Igual Porque siempre Les tienes delante Cuando Cuando los matas Oh Lo he conseguido Me faltan Un par de secreticos Pero bueno Un poco Se ha activado Una sala de control Principal Por aquí cerca Podría ser Olivia Magnífico Autorización Olivia Pierce Alfa 4 0 2 Me ha bloqueado Doctor Hayden Como mola que Sea Una cosa tan Manual Ni un solo Número Ciencia ficción Visual La mejor Ciencia ficción Nada y todo Inexacto Lo he salvado De todos modos Me encanta Una cosa que también Dije en su momento Cuando me jugué El juego Me encanta Que esta mujer Vaya de un lado Para otro Sin que los demonios La maten Pero eso pasa En muchos videojuegos En Dead Space Pasa igual Que hay peña Que son los malos Los que Soy un Profesor malo Vete tú a saber Que van Perdón Hijo Nada ¿Dónde vais? Cuatro mierdas Aquí viniendo Ah ya está Y lo rápido Que va esta mujer Para no poder llegar Ahora a ella ¿Sabes? No sé Cómo de rápido va Pero ya había alcanzado Me falta poquísimo No he pillado nada De esto Bien Bueno Decente Supongo Podemos pillar Lo de que todo Se nos muestre En el mapa Ya Líder de la secta De la UAC La secta ¿En serio? El comienzo O el fin Dígase Del Texto De Vale A ver Dame un momento Tengo 10 mejoras De armas Es que me da miedo Mejorar las armas Porque luego Digo Es que yo Querría haber mejorado Otra cosa Pero el pretor Sí lo podemos mejorar Tenemos 3 Mira Pues exacto Para El objeto El objeto Aparece Automático Automáticamente Y ahora Vemos todo Y ahora Y ahora Y a partir de A partir de Pues me Me dejaré Otras mierdas Estos son Solo Este me gusta Me pondré Me pondré Las de destreza Entonces en teoría Lo vemos todo Ahí está todo Filtros de inducción De la torre Para evitar Que abra El portal Mira yo quiero Armas nuevas ¿Cuándo Armas nuevas? Armas nuevas Y bichos nuevos Yo quiero cosas nuevas Y había voces ¿No? Estaba el ciber Megademonio Y Me acuerdo Del ciber Megademonio Y del boss Final Que es una araña No sé si en media Hay alguno más Aquellos son Una mejora de arma Ahí Está cerrado Esto ¡Ay! Te juro que pensaba Que había algo Pero por donde hay que ir ¿Por aquí arriba? Por ahí Supongo Estoy volviendo al mismo sitio Ah vale Estoy gilipollas Esto no tiene nada más Que un escudo No hay ruido No hay ruido por allí No hay ruido por allí Esta es la prueba No hay ruido por allí Vale Vale Usa el escopete de combate Que da 15 ips Antes de casar el tiempo Estas cosas molaban Pero eran muy difíciles Había algunas muy difíciles Yendo No hay ruido por allí Ya está Las primeras son muy fáciles Pero había alguna Te daban una pistola Y te decían que mataran Uno de los gordos esos Estaba uno de los gordos Y tenía solo una pistola Eso puede ser que fuera así O había una muy Sé que había algunas Que había tres o cuatro De los gordos Que era imposible para mí Vale Vamos a poner La única runa que tenemos Aumenta el alcance Que puede ser el objeto soltado Bueno, tampoco Tampoco es lo más increíble Pero bueno Es válida Supongo Vale, por ahí Yo voy tirando Y luego ya volveré Si hace falta Hostia puta Esto es el lanzacohetes Hombre, no Hostia, no ha muerto Alucinante Alucinante Ay, si de aquí vengo La problema es que estos Con este arma Les pegas No les dejas exactamente En el Uy Vale Uy No les dejas exactamente En el punto de De ejecución Pero les haces mucho daño Hay un lore ahí Que me he dejado Ah Por un lore no voy a volver El lore El lore en la pela Estos armas Ay, cabrón Pensaba que podría Pidarlo en el aire Hay que esperar a que venga Yo que sé Digo A lo mejor Ver aquí ¿Esto es un Arjen? Ah, no Esto es munición Uy Vale ¿Dónde estará? Ya habéis ahí ido Espera Me voy a poner Ah, claro Necesito mejoras De armas Claro, claro Eh Me he dejado un Pretor Bueno, pero No me lo he dejado Estará por ahí Un rollo ahí arriba Ahí no llego La volagina es psíquica Eh Ahí Ahí Ahí, otra vez Lástima No lo puedo disparar A la cacharra esa Conforme la vea No ¿Dónde va? ¿Está por ahí? Me hijo puta Hay algo matándoles Se matan entre ellos Nunca te la he alarido Uh Acá hay uno grande Ven aquí Ahí Es que está muy Contra imps y tal Está súper bien Con el El ataque ese ¡Oh! Contra esto es no tanto Yo activamente buscando cosas Mientras todavía no he terminado El La otra zona ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! Calla, hombre Pesado Que no me interesa Una celular Ya no Es que a veces se ve tan poco Está todo tan oscuro Es un poco una pista, ¿no? Porque si ves algo oscuro No veas por ahí Me hay munición Además te rellena todo Al momento Es munición Para todas las armas Que tienes La vida Está sobrevalorada Ya me matarán Las veces que me matan Vale Eso está cogido Y aquí no había nada De verdad ¡Oh! 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 No me ha muerto Dios Es que siempre Tiene que haber uno De estos, ¿eh? A tu casa Espera Te regundo ¡Ahí! Sin decir No sé Me he enfadado ¡Me han matado! Me he ejecutado Además Hay algunos que Si te matan y tal Y están cerca Te ejecutan Uno de los grandes, ¿eh? Telita A ver Hay un justo detrás mí A ver No me he dado No me he dado No me he dado La célula Argent No, ¿verdad? Porque estaba aquí Ah, no Sí que me la ha dado Se mantienen, ¿no? Las cosas que tal Entonces Ah, que esto era para subir aquí No No Ostras, runa ahí arriba Al lado de la pistola Estoy a 30 billones Tengo que sacar el tiempo Sin matarte, claro ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Aumenta la rotación del tambaleo de los demonios No confiaba, ¿eh? En esta runa Pero bueno Esto lo voy a equipar, ¿no? ¡Oh! Lo tengo bloqueado ¿Por qué? No sé Nada de esto es nada Solo estamos desactivando la torre de forma temporal Debes extraer cada lente por separado Se lo va a cargar, ¿verdad? No hace falta acabar con la producción De energía argent Que no Bueno, porque el Doomguy entra perfectamente en la definición del jugador O sea, de lo que queremos Que suene heavy metal mientras matamos mil demonios Y que ya está, no me cuenten mierda ¡Ay, copón! ¡Woo! ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! En el culo ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! ¡Ah, ya está! Siempre hay que acabar con un... ¡Hala, ya está! ¡Oh! Esto es un secreto Porque no sale en el mapa O es que por aquí ya hemos venido ¿No debería salir todo en el mapa? Hostia, perdón Bueno, no Mentira, no Porque no tengo el automapa O sea, salen todos los coleccionables Pero no sale todo el mapa Lo cual nos deja un coleccionable flotando en la nada Me extraña que no haya mejoras de estas de... ¿Me suena? ¡Eh! Ahí está Me suenaba que aquí había una, tío ¡Ay, que me caigo! ¿Te congelas? Si te congelas y explotas ¡Qué guay! No guay, pero una mierda Cuando me ha matado Ahí tengo que volver Así que no sé ni dónde estoy Voy un poco a la... A la mansalva Este sitio es nuevo Fíjate, hay seis sitios, ¿eh? ¡Madre del amor hermoso! Por favor ¡Caballero, paciencia! ¡Uy! ¡Tú eres un imp! ¡Uy! No me lo puedo creer ¡Me ha matado! Empieza a notarse El tener la vida bajísima Y un montón de munición Que no vale para nada Me subiré la vida a lo siguiente ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Y desuncio! ¡huso! ¡Ok! ¡Uy! 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 No, yo quería dar al otro Ah, acá me han venido tres Ah, pensé que eran gente con escudo Porque tres de golpe Cabrón, es que Me he matado a mí mismo Dios, el escudo Es que lo recarga al momento Ha caído mi cabeza ahí Llevamos casi dos horas No tardaré mucho en dejarlo Que si no me canso Este juego dura 11 horas o así O sea que un poco Mira, Lore Sea posible que dos veces vaya a matar al mismo tío El asqueroso del escudo Lo voy a dejar de usar Que vaya bien Mira, otro Espera, que viene conmigo también ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Ah Ya vendrá lo grande, ¿no? Ah, no, ya está Esto era solo para matar demonios Tampoco hay nada Ah, no Sí que hay Cabrón Dámelo Ha bajado Cuando yo le... Desde la distancia Esto no vale para nada Fijaos los objetivos Este está bien Micromisiles Hola, mira Me voy a poner la mira Me gusta la mira Si tenemos que apuntar O sea, sí Hace falta Es lo más cercano Un francotirador Que hay en todo el juego O sea que Sirve Un poco Supongo No sé Es un puto grande En los mapas Vale Creo que Por ahí Hay como algo Si lograra Ah, aquí será, ¿no? Sí Es decir, si lograra Subir aquí Es un pretor ahí Es que está bien Porque te coges esto Y así Y luego ya te olvidas De hecho es eso, ¿no? Si me hubiera Repetido una partida Y así puedes jugar Un poco al francotirador Si te apetece Que no vale de mucho Mucho, mucho Porque Oiga, esto no se le puede dar Mira, te va a matar Es que me da mucho Me dais mucho más Con vosotros Uy Bueno, mal que había vida ahí A tu casa Tampoco puedes hacer mucho zoom Venga, venga aquí amigo Gracias Por venir No estoy malgastando esto Para nada Vale, ya está Que aparece No, el símbolo Ese demoníaco No es que aparece gente Ah, ha muerto Lástima Quería Cometer Un crimen de guerra Eh, vale De hecho Una ejecución Así brutal Es un crimen de guerra ¿No? No sé cómo va No sé cómo va eso A ver si está por ahí Así que vamos a ir por aquí Oh, secreto he encontrado Ya está El secreto es el mapa mundi este Parece que sí Ay, de verdad Ábreme el mapa No me abras mierda Vale, ahí abajo se va por ahí De hecho Creo que podemos ir Así que vamos a ir tirando No, el rollo Dando la vuelta por aquí abajo Ajá Este es un poco el secretico ¿Verdad? Sí, ahí está Perdón Mi culpa Oye, de verdad Como se te quedan a rango Oh Esa no la había visto Fíjate En algún momento Me pondré las mejoras No, no os preocupéis No tengo prisa Me gusta un montón El mapeado de este juego Que realmente Este juego es genuino Eh Y si dicen que Y el Eternal Dicen que es mejor Si de verdad es mejor Me lo voy a pasar Genial Sé que el Eternal Se centró Está muy Bueno, centrado Ha mejorado muchísimo El concepto de la movilidad Y lucha un montón por ella Pero bueno Eso habrá que Habrá que ver cómo Porque Este a veces Se me hace un poco frenético Sí, imagínate No sigas La energía infernal No se puede usar Sin los filtros Atención Contaminación energética detectada Al final se ha tocado los huevos Si no se van a pagar Oh, mira Caberá el infierno 2 Unas tablillas Hayas en la gran estepa Donde hay la explosión automática Es que cuánto olore, tío Cuánto olore Personal de la igua Bueno, los justos Por lo que veo A ver Aquí no hay nada más ¡Eh, hay un monigote! Tiene el monigote La de vuelta Es que lo tiene que dar Para coger ese monigote Ah Hola Me acuerdo lo justo Pero me acuerdo un poco ¿Llego? No voy a llegar Está viva todavía La madre que te parió Por favor Invocador Invocador Invoca gente Si no, no se llamaría invocador ¿No? Oh, sí Joder, es un engaño Mira, tenemos el tope De matar demonios Eh, no Era por ahí ¿Verdad? Sí Lo que vas a destruir Es más valioso Que cualquier cosa Que puedas imaginar Es una fuente De energía Perfecta E ilimitada Me alucinó Como le da igual Por ahí no Por ahí Que se esconde Si no lo ves bien En el mapa Esto se esconde ¿Qué es? No me fastidies Gracias Nada más Ah Ah, el monigote Estaba arriba ¿Y cómo se llega Ahí arriba? Ah, bueno Por ahí Supongo ¿Puedo mejorar esto? Bueno, no No, porque no tenemos Ah, o sí Ojo Ah, vale Me ha estado De espada de escopeta Treinta veces Es que se mejora Armas Esta te la tienes Que mejorar Sí o sí ¿Cómo llego ahí? No voy a llegar saltando ¿Verdad? Ah, por aquí Ah, es que no se ve A ver Que vengan los demonios Por favor Para un tema Uy Que me voy A Miami ¿Pueden venir dos demonios Uno al lado del otro? Para un Por una cosa Ah 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 Bien bonito Y de nuevo Y eso que los monigotes no dan nada Bueno, sí, punto de mejora de armas Pues mira Tío sigiloso Pero estos tíos son de verdad alguien O sea, me refiero a alguien A ver, evidentemente no son nadie Me refiero Hay personajes de Doom Que tenían esas skins O algo así O Que nos queda Nos queda toda aquella zona Al lado de donde pillamos la runa aquella Llevamos ya dos horas Voy a seguir un rato más No he podido disparar esto No puedo coger esto No dispararlo Y pretender Que todo va bien Por aquí Allá abajo Me interesa La verdad es que no ¿Qué mierda? Estoy pensando Dónde Dónde puede estar esto Supongo que tiene que ser Retirando alguna No sé Carretilla de estas O bajándola O algo Pero no No furula Sí, porque es que es justo aquí Eso está cerrado No sé Me voy a ir ¿Eso cuenta como matar a todos Me ha dado un golpe? Ay, a ver ¿Cómo llego ahí? Aparte de no poder Es que vienes como por aquí Ah, por aquí va a ser Exacto Súper bonito este blanco Atención Contaminación energética En niveles críticos Pasamos décadas Perfeccionando la ciencia Que te caes Hay algo Uh Como bajo ahí abajo Resolvimos una crisis energética Que el mundo no sabía solucionar Funciona No puedes hacer esto ¿Y es donde estaba la cajita Del De la munición? ¿Es donde se había metido? Vale Eh Rafa Un seguimiento Pero bueno Por favor Queridos familiares Tenéis que hablar Que pegar a laditos Como si esto fuera aquí Un parque No sé Que No entiendo a mi No entiendo a mi hermana ¿Hay algo ahí? Ah, no Vale Eh Bueno Pues Calla, coño A ver aquí por donde estaba ¿Por qué no se rompe esto? Pues estoy a tope A tope de munición Es que no No he matado a nadie Desde hace un rato Empieza a doler No haber matado a nadie Desde hace un rato ¿Pero qué le pasa a mi hermana? Está pegando gritos De 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 babuí, ¿no? Oye Por favor Ay, no Es que me he atrapado Con cualquier cosa Con el cable Ahora Menos mal Vale Ahora Ya me loco Me apetece utilizar la escopeta Oh, fíjate Hola Ah, ahora me ha contado Lo del dominio del arma Espera, que esto es lo de ejecutar Y esa no la podemos perder Uh, espera Ven aquí Que te vas a gustar Berserker se llama esto Obviamente ¿Qué pasa? Ah, que se acaba Creo que sí Sonará el fin del mundo De pronto Pretor Mejores amigos Esto es el final ya Puede ser Pues me deja un pretor Espérate No, no, no Eso yo lo cojo ¿Dónde está? En plan Ahí no llego Está aquí ¿No? Ah Ahí está Sí, al final Es muy fácil De coger Me quedan las armas Entonces ¿No? Porque me ha parecido Ver un Una desgraciada Caja de armas Por aquí Dando vueltas Pero no la veo Quizá porque no se marca Siquiera Como son unas cobardes Sí, huyen Hay algo ahí Que no A ver Cómo el ECHE se sube O sea ¿Dónde está el punto? Allí Creo que estoy Yendo hacia atrás ¿What? Un agujero en la nada Más absoluta Uf, esa firma Este ya va a estar complicado Vale Bueno, menos ahora estoy al lado ¿Los doce del consejo de los nueve? ¿Los doce del consejo de los nueve? Lo que quieres es detener la producción de energía Solo debes destruir este último filtro Y la energía Argent Dejará de existir en este sistema solar Volveremos al punto de partida Esto no te genera ningún tipo de problema cancerígeno en absoluto No tienes ni idea de lo que acabas de hacer Olivia sigue viva He detectado su patrón vital en la torre Argent Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear Muy bien Entonces Ya no se puede hacer nada No Ok Pues lo vamos a dejar aquí Bueno Estoy muy feliz No todos caben en general con ejecuciones de arriba Bueno, casi Le falta un secreto, tú Pues nada, guardamos y salimos Y próximamente Próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y el directo ha ido perfecto Y un solo fotograma perdido Alucinante Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito!